Rápido, la nueva temporada 7 está a punto de empezar en Fortnite y en el canal estamos sorteando 10 pases para esa temporada Si quieres participar lo único que tienes que hacer es entrar en el directo que te dejaré el enlace en la descripción en primera línea Estamos en mi canal de Facebook allí todos los días haciendo directos así que pásate porque allí serán entregados los 10 pases de batalla Y lo segundo que tienes que hacer es poner mi código de creador it-zoco en la tienda para apoyarme Una vez hecho eso ya estarás participando así que muchísima suerte a todos los que participéis Ya sabes, enlace en la descripción, vente ya mismo porque estoy ahora mismo en directo Os explico lo que vamos a ver en este vídeo ya que se trata de una de las mejores noticias e informaciones que tenemos en la actualización 16.50 antes de la temporada 7 Hace dos semanas os traje un vídeo al canal en el cual hablábamos de ovnis, aliens y demás que podrían estar llegando para la temporada 7 Pues bien, dos semanas después Epic sube nueva actualización y se confirma la llegada de los aliens y de los ovnis Así que una vez más gracias a los que estáis apoyando día tras día mi contenido porque llevamos casi 3 años y medio trayendo Fortnite Y como estáis viendo una vez más hemos traído la información antes de que llegara así que mil gracias a todos por el apoyo Os voy a dejar ahora un archivo de audio que dura 10 minutos, sería como una especie de trailer o teaser de la temporada 7 Nos revela muchísimos secretos y estamos escuchando el programa de Mari que sería como una especie digamos de locutora de radio Que está mandando sonidos a diferentes partes de este mundo En él nos cuenta que creen los aliens, los ovnis, que está como viendo algo del cielo Que estemos muy atentos a las estrellas ya que algo parece que se acerca Y de fondo podemos ver también como un camionero estaría escuchando todo esto Así que os dejo con este archivo el cual es espectacular Escuchadlo hasta el final y una vez más os pediría que sigáis apoyando mis vídeos Para seguir trayendo este contenido que como os digo desde hace más de 3 años y medio Estamos trayendo todas las filtraciones los primeros Así que ahora sí, escuchen esto de aquí Wow, así que no soy el único Chica de los alienígenas, ¿sigues ahí? Oye, oye, no, 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 que no te dé vergüenza Es decir, me emociona muchísimo encontrar a alguien más que sepa sobre esto Sí, obvio ¿Por qué mentirías en un canal de radio donde crees que nadie te oye? Aunque bueno, puede que estés intentando engañar a gente buena por la radio para que cuente sus secretos Tienen de usar sus avistamientos secretos y miedos ocultos para llevar a cabo tu propio plan malvado Oye, yo no soy la genio malvada, así que dime tú Eso yo no lo sé Si hay algo que he aprendido sobre los ovnis Es que hay mucha gente que cree en ellos Más de la que imaginas No, está bien Apuesto a que la gente te lo agradecería mucho Los hace sentir menos solos Te apuesto a que si lo cuentas, muchos te dirán lo mismo Ah, cierto, también debí mencionar que hay muchos camioneros escuchando Claro que ¿Hola? ¿Está prendido? ¡Hola! Claro que nadie responde, porque nadie te está escuchando, estúpida Lo siento, estoy tratando de llamarme estúpida menos Ay, eso sí que es una estupidez Creo que cuanto más tiempo paso sin compartir esto Me va a parecer más importante y aterrador en mi cabeza Lo cual es ridículo, porque sé muy bien lo que vi No importa el tiempo que pase Si la gente quiere pensar que estoy loca, lo hará De acuerdo, ahora sí estoy siendo estúpida Debería decirlo y ya, solo dilo Llevé meses viendo ovnis en el cielo Muy bien, genial Bueno, lo dije y sigo viva Y la verdad es que me siento mejor ¡Qué alivio! Ví ovnis Platillos voladores ¿Listo? ¿Lo dije otra vez? Bueno, ya no he vuelta atrás ¿Ya lo conté? Todo comenzó una noche muy tarde Estaba poniéndole seguro al auto Iba a entrar a la casa Cuando vi de reojo Que algo se movió ¡Ah! ¡Ay, por favor! No me llames así Me da mucha vergüenza Entonces ¿Me crees? ¿Y por qué querría hacer eso? Bueno, te prometo que eso no es lo que estoy haciendo Y aunque sea bastante alegador No soy una genio malvada O sea ¿Y están escuchando? ¡Ay, qué vergüenza! Bueno, ya Veamos si tienes razón Hola a todos Me llamo Mari Y si alguna vez tuvieron un encuentro extraño Que no tiene explicación ¡Oh, no! Lo siento Me callaré ¿Sí? ¿Quieres hablar sobre ello? El espacio es demasiado grande No necesitamos todo eso Me he guardado esta opinión durante muchos años Pero ya me cansé La luna es linda Así que Necesitamos algo de espacio El sol está bien Pero Más allá de eso No, gracias Además el océano Solo debería tener como un metro y medio de profundidad Lo siento He estado leyendo sobre alienígenas Y es bastante perturbador Saber que podría haber cualquier cosa ahí fuera No es algo muy alentador Lo que más me molesta Es que ya nos habían avisado Los alienígenas andan por ahí como ¡Miren nuestras naves! ¡Hola! Y nosotros quedamos como ¡Hoy no, amigos míos! ¡Hoy no! Pero no creo que podamos hacer esto siempre Creo que sucederá algo Creo que sucederá algo Y creo que será algo muy, muy malo Estamos hablando con mi terapeuta Que en realidad no es terapeuta Es más bien un perro que pone cara de que me escucha Y creo que llegó el momento de aceptar Que no estamos solos en el universo No sé qué significa eso Pero oigan Tal vez lo podamos descifrar juntos Así que si están ahí afuera Llámenme, sí No dejo de darle vueltas Porque por un lado pienso Quizá los alienígenas vengan y nos destruyan Solo porque sí Pero por otro lado Sigo esperando que tal vez Compartan algo de su tecnología asombrosa Con nosotros Y que nos den la bienvenida Al Club Galáctico de las Sociedades Increíbles Después pienso en las veces que he visto hormigas Y nunca he dicho algo como Hola hormigas ¿Quieren aprender sobre palancas y poleas? Así que tal vez sea tonto esperar a que eso nos ocurra Pero si están ahí Para alienígenas Aprendemos rápido Bueno, no todos Pero en un momento dado Podemos encontrar a las 50 personas inteligentes que existen El tema de hoy es Cosas que podrían ser alienígenas La primera es sencilla Pulpos Tienen ocho brazos Resuelven problemas Y decoran interiores A decir verdad Si me dijeran que el océano fue un área de descanso intergaláctica Estaría de acuerdo El canguro, el parrandero de la naturaleza Es un alienígena Lo oyeron aquí primero Acordemos no estar de acuerdo Bueno, no culpemos a nadie más por los ornitorrincos Esa va por nuestra cuenta La semana pasada les pedí que enviaran preguntas sobre alienígenas Y ¡ay! No esperaba recibir tantas Así que gracias a todos los que enviaron sus preguntas Y a todos los que me pidieron que me detuvieran Los oí y los respeto Y los ignoraré Primera pregunta Acero Agrario dice Estoy buscando voluntarios para proteger mi maíz ¿Alguien puede ayudarme por favor? Bueno, si están ahí fuera y les gusta muchísimo el maíz Llegó su momento De verdad, me encantan estas preguntas Sigan enviándolas Arbustín dice Bueno, de hecho, Arbustín envió un dibujo Creo que es un arbusto abrazando una figura de palitos ¿Acaso...? ¡Ay! Creo que se supone que soy yo ¡Ay, Arbustín! ¡Mi corazón se derrite con tanta ternura! ¡Oh! Hay algo escrito aquí Dice... Hola No dejes que me coman Eh... Tengo buenas noticias, Arbustín No puedo prometerte que no te comerán Pero estoy segura de que eres venenoso Así que, si lo hacen, tendrán un mal día Sé que no es mucho, pero... Es algo Sigue creciendo hacia la luz, mi querido amigo frondoso De acuerdo Ah... Sorgotón dice Como un alienígena que ya lleva años en la isla Me sorprende que nadie me pida mi opinión sobre asuntos alienígenas Quizás sea porque todos pensábamos que era un disfraz Y también porque, no sé, hablas muy lento Y sí, puede que tengas la sabiduría del cosmos Pero debes ir más rápido ¡Más preguntas! La doctora Sloan de la O.I. dice lo siguiente Dejen de hablar con alienígenas y sobre temas relacionados de inmediato ¡Oh, oh! Parece que alguien sabe algo Bueno, dime quién eres y qué es la O.I. y puede que tengamos un trato Escuchen, ah... Si alguien sabe quién es esa tal Sloan ¿Podría escribirme? Está claro que no nos dejará en paz y me da mucho miedo En serio Por favor No sé cuánto tiempo tengo No renunciaré No voy a detener el programa ¡Y quien diga lo contrario, miente! ¡Están aquí! ¡Oh! ¡Oh! Hola a todos Estoy de vuelta Estoy bien Voy a dejar de transmitir por un tiempo No les puedo decir mucho, pero... Tengan cuidado Por favor Y sigan mirando las estrellas Sabías que este es un canal público, ¿no? Así que si no estás manejando un camión, mejor no hables por aquí Aunque no acepte que se use el canal público para estas cosas Si me preguntas, puede que sí haya visto un par de cosas extrañas desde que empecé a trabajar ¿Sabes qué? Creo que lo haré Pero primero... ¿Qué sabes sobre la industria del jarabe de maple? ¡Cangunos! Probablemente no deberías seguir usando este canal De acuerdo ¿Y qué hay de los ornitorrincos? Oye, chica de los alienígenas Hola Sé que te traté mal, pero de verdad me gustaría saber si estás bien O si necesitas ayuda Solo avísame, ¿sí? ¿Chica de los alienígenas? Sí, y puedes oírme Solo quería que supieras que extraño tu programa Hacía que los viajes en carretera fueran más divertidos Hasta se me ocurrió un nombre para el programa Aquí va Platillos Picantes ¿Te gusta? ¡Platillos Picantes! Bastante bueno, ¿no? ¡Platillos Picantes! Ay, no lo sé Espero que pronto vuelvas a estar al aire Bueno, si hay alguien ahí afuera Y tiene información sobre el mar Ya saben, la presentadora de un programa de alienígenas Estaré por aquí, así que, bueno, avísenme Camino 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 Obsec nivel 3 Camino 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 Obsec nivel 3 En vigor Camión de descontaminación Oviedo Italia En camino Obsec nivel 3 En vigor Repito Obsec 3 En marcha Camino Y ahí terminan todos estos audios Sin duda es algo realmente interesante Esta información que nos están dando Acerca de la temporada 7 Y por el momento Pues esto parece que es como una especie de trailer Teaser De lo que vamos a estar viendo Tenemos ese programa Donde Mari parece que está hablando de esos aliens De su llegada Y sobre todo Algo interesante Ese camionero Que le estaba escuchando Está como preocupado Porque no sabe Que ha pasado con ella Seguramente ya os digo Que en los próximos días Seguiremos recibiendo Más información Y más secretos Acerca de todo esto Ahora os pediría Que apoyaréis muchísimo Este vídeo Dejando vuestro like Y sobre todo Suscribiéndoos al canal Y activando la campanita Para no perderos Los próximos Que estaremos trayendo En los próximos días Recuerda Ahora mismo Estoy en directo En mi canal de Facebook Vente a verme Que vamos a estar ahí Descubriendo nuevos secretos De esta actualización Un saludito Y hasta el siguiente Adiós